Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold y hace unas semanas, ya han pasado varios días realmente y me siento un poco mal por eso, lo siento, lamento mucho, la Biblioteca Nacional me envió este sobre con algunos títulos de su colección de editorial. Esto realmente es solo la dirección. Vamos a hacer el respectivo Ansobrim. Veamos qué tenemos por acá. Vamos a ver juntos de qué va porque pues no tengo mucha idea de qué es lo que me están enviando. Esto es Acuarelas, un álbum de José María Uguren. Vamos a abrirlo. ¡Wow! El presente álbum reúne las acuarelas de José María Uguren que se resguardan en la Biblioteca Nacional del Perú, en las que se entrecruzan la fantasía, el misterio y la evolución. Así, los fascinantes microcosmos que contenidos en ellas reafirman la coherencia creativa que guió las distintas facetas de su personalidad y que lo convierten en un artista integral. Esta es una edición que está con una tapa blanda, está como reforzado con plástico encima. Está muy bonito como para coleccionar y poder revisar y analizar. Esta faceta que yo tampoco conocí en sí de José María Uguren es de la Biblioteca Nacional. Este es el primer libro que han enviado. Lo pueden revisar luego en su página web para que los encuentren. Y ese es el segundo. Esto se llama El andar del camino. Selección de ensayos y artículos y notas de Javier Solaguren. Le damos la parte de atrás. El presente libro ofrece una selección de textos en prosa del poeta, editor y crítico literario Javier Solaguren que traslucen su visión personal de la literatura y el arte. En especial sobre la poesía y los autores peruanos. Si es que les llama mucho la atención este autor, lo pueden revisar. Este es el segundo libro que me ha mandado, gracias Biblioteca. Son cuatro realmente, pese a que eran tres y esta es la odisea del libro en el Perú. Proeta, dramaturgo, editor, promotor cultural. Son muchas las facetas en las que se desempeñó el conocido autor peruano Sebastián Salazar Dondi. El presente volumen recoge 40 artículos publicados entre 1953 y 1965 en los principales diarios y revistas de su tiempo. En los que el autor reflexiona sobre la difusión del libro y sus implicancias en la formación del individuo y la ciudadanía a través de la lectura. Oh, este de aquí me llama mucho la atención. Bueno, pues como ya saben, es esta colección de artículos que en relación a la promoción de la lectura durante el 53 y 65. Y el cuarto libro es César Castro, una silenciosa revolución. Experiencias de promoción de lectura en la región central del Perú. Genial, este es como el kit perfecto para alguien que quiere conocer un poco más o desarrollar sus habilidades de promoción de lectura. El presente volumen describe, por un lado, el impacto de 30 minutos de oro para leer en familia, estrategia de promoción de la lectura que supuso una silenciosa revolución de la lectura. En tanto, logró transformar la vida de diversas comunidades de Junín al poner a la lectura en su lugar central de su vida cotidiana. Esto, al parecer, recopila las experiencias de un proyecto relacionado, hecho en Junín. Bueno, estos dos libros de acá, pues aparentemente, bueno, por lo que acabamos de ver o analizar, hablan un poco más sobre promoción de lectura. Así que si estás interesado en este tema, creo que son dos títulos que puedes buscar. También tienes este de aquí, que ya hemos hablado de los ensayos. Y las acuarelas, que es uno de mis favoritos, José María Guren, que es de los cuatro libros que me han enviado. Hemos ingresado a la página web de la Biblioteca Nacional para poder revisar todos los libros que están ofreciendo dentro de su catálogo editorial. Pueden revisarlo también. Los voy a dejar en el enlace en la cajita de descripción para que ustedes mismos puedan darle un vistazo y revisar cuál título les llama la atención y ver la forma en la que lo puedan adquirir. Y muchas gracias a la Biblioteca Nacional por haberse tomado el tiempo de enviarme esos libros de acá. Espero que les haya llamado la atención alguno de esos libros. Y si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.